¿Cómo recibe esta noticia? Bien, Pedro, con toda la felicidad y obviamente con todo el compromiso del mundo y cumplirle a todos mis electores de gran manera. Sí, primeramente pues por supuesto a Dios, a mi familia y a mis electores. ¿Cuándo es la posesión y dónde va a oficiar usted como concejal desde su casa, desde el consejo? ¿Cómo va a ser eso? Bien, yo, la posesión es posible, es hoy a las 3 de la tarde si no pasa nada administrativamente, todo está listo. Mi posesión la voy a hacer en el recinto de la democracia. Yo pienso que hay que devolverle la credibilidad de todas las maneras. No estoy diciendo con esto que el consejo municipal no tenga credibilidad. Lo que quiero decir es que fuimos elegidos para sesionar desde el recinto de la democracia y eso está colocado allá en el consejo municipal, en el palacio de gobierno. Finalmente, ¿cuál será su primera propuesta que llevará el consejo después de todo este lanzo en el que no ha estado? Bien, yo quiero guardarme eso porque va a ser una sorpresa que voy a llevar al consejo municipal. Se la vamos a proponer al alcalde municipal, Alfonso Eljas, pero lo más importante, Pedro, vamos a convertirnos en el puente quebrado que hoy está el señor alcalde con las comunidades. Yo pienso que mucho tienen que ver los secretarios de despacho en este puente quebrado. Vamos a ayudárselo a reconstruir desde el consejo municipal. Esta es la noticia política, como lo he dicho, el regreso de Luis Fernando Calderón al consejo de Barranca Hermes. Continúen ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes.